La preocupación entre los vecinos que moran en las inmediaciones del balneario de Buenos Aires es grande y no es para menos, son varios los días que tuvieron que soportar el embate de oleajes anómalos. Ante ello, el candidato al municipio del distrito de Víctor Larco por Fuerza Popular, Roger Torres, informó que se encuentra realizando un estudio de la situación con un especialista español. Tomado en cuenta, he analizado los estudios anteriores, ha llegado un joven español que estamos coordinando, me está explicando algunos detalles, pero definitivamente, como les digo, la decisión es de gobierno. Pero, ¿dónde está el apoyo de la autoridad? El alcalde de Salaberry, de Moche, de Víctor Larco, de Huanchaco, el día que haya una nueva candidatura, o actualmente, sin esperar, esperemos octubre, deben unirse. Y cada vez que vengan las autoridades del gobierno de Lima, no vengan a fintear con una inauguración de los bloqueadores y esta cosa, deben exigirles para que vean que cuando vengan las autoridades de Lima, tienen que venir con la carta en la mano de una acción, prácticamente de un proyecto de inversión que de alguna manera facilite. Asimismo, el también exjefe de la Policía Nacional sostuvo que existe dejadez por parte de las autoridades regionales y locales al desproteger las viviendas que viven en el borde costero. Cabe mencionar que el enrocado en algunos tramos ya se dio. Sin embargo, las autoridades presentes están prácticamente, solamente cuando sucede un hecho, van a su maquinaria. Como les digo, la naturaleza es impredecible, pero la indiferencia de las autoridades no. Las autoridades presentes, actuales, gobierno regional, municipalidad de Trujillo, Víctor Larco, deben estar prácticamente accionando. Y no solamente esperar que cada vez que hay algo, se tienen que aparecer todos los candidatos más alcalde y peleándose para que salgan en televisión. Son decenas las familias afectadas por los oleajes anómalos. Torres espera, después de terminar el estudio en el balneario de Buenos Aires, presentar el mismo para que sirva de apoyo en las acciones que se realizarán para mitigar la inclemencia del mar.